Como resultado del éxito obtenido en el primer tianguis ganadero Petén Norte, realizado en el municipio de La Libertad, en el que se vendieron más de 100 ejemplares bovinos en tan solo dos días, del 9 al 11 de septiembre se realizará en el campo del Salón Municipal de Poptum el tianguis ganadero Petén Sur, en el que ya está confirmada la participación de las ganaderías más importantes del departamento, lo que constituirá un gran aporte al mejoramiento genético de la región. El Petén básicamente se volvió la ganadería que provee la carne a todo el país y no solamente a Guatemala sino también hacia México. Para septiembre vamos a tener nuestro 57 aniversario de fundación del municipio y pues se nos dio la oportunidad para que se dé el segundo tianguis ganadero en la zona sur de Petén. invitamos a todos los amigos de Guatemala, especialmente a los de la zona norte del país, para que nos visiten del 9 al 11 de septiembre en el segundo tianguis ganadero donde habrá exposición ganadera, equinos, caprinos. Realmente será una fiesta excepcional y se la pasará muy grande. Una cordial invitación a nuestros amigos ganaderos, a las empresas que ofertan servicios, que ofertan insumos para la ganadería. Para que puedan acompañarnos del 9 al 11 de septiembre vamos a estar desarrollando este tianguis, esta expo ganadera Petén Sur acá en el municipio de Poptum, en las instalaciones municipales y que podamos con todos realmente tener un bonito evento en donde haya intercambio comercial, en donde haya aprendizaje, donde haya formación y capacitación, donde haya también comercialización de ganado pero también de servicios, de insumos. Bueno, pues nos sentimos muy satisfechos de los resultados que tuvimos en el primer tianguis que se realizó en la libertad. Acá en Poptum, ya tenemos casi lleno los espacios ganaderos y es una zona muy importante también. La ganadería está atravesando por una oportunidad importante, el requerimiento de terneros para engorde local y para exportación es cada día más fuerte, entonces la única forma de poder producir más es utilizando buena genética, nutrición y tecnología de todo tipo. Y los esperamos del 9 al 11 en el Salón Municipal de Poptum. Como asociación sí nos vamos a involucrar bastante en el tema del tianguis, nos interesa por los temas de mercado, por los temas de comercialización. Se le hace una cordial invitación a todos los ganaderos para que nos acompañen los días del tianguis y definitivamente que sea aquí en la zona sur, en el área nuestra, pues eso esperamos nosotros, que sea una actividad bonita, que sea una actividad familiar, que sea una actividad comercial, que llene todas las necesidades que hay dentro de la zona. No olvide marcar en su agenda del 9 al 11 de septiembre, Tianguis Ganadero Sur, en el municipio de Poptum. No te lo pierdas.